En la asamblea que celebramos ayer, CRUE Universidades Españolas, acordamos por unanimidad solicitar al Ministerio que se eliminara la emisión de informe por parte del Consejo de Universidades que se llevaba a la sección de este órgano en el día de hoy. El motivo es que el texto sobre el que se iba a emitir informe no es un texto completo en el que desconocemos cuáles son las aportaciones de los otros agentes y tenemos que agradecer al Ministerio que haya comprendido esta situación por respeto al propio órgano, al propio Consejo de Universidades, que es un órgano consultivo y que tiene la obligación de emitir informes preceptivos, no vinculantes, y por eso considerábamos que el texto a debatir y el texto sobre el que había que informar debía ser el texto definitivo que se elevará al Ministerio y al Consejo de Ministros. El texto actual, y como así se nos ha presentado, junto con las modificaciones que han sido aceptadas en el último documento que ha presentado CRUE, es verdad que ha sufrido un cambio a mejor, ha habido un cambio, una mejoría sobre el texto original, pero sigue siendo el borrador de anteproyectos, sigue siendo un texto que no da respuesta a las necesidades de la sociedad española, no da respuesta a las necesidades que la sociedad tiene para que sus universidades sean elementos, sigan siendo elementos de transformación económica y de transformación social. Por eso le hemos transmitido también al Ministerio que no hay ninguna prisa, que lo que necesitamos es una buena ley, una ley que nos acerque a Europa, como ya lo hicieron la LRU, la LOW y la LON-LOW, una ley que nos haga más eficientes, que nos haga más competitivos y que deje de poner trabas en el desarrollo del sistema universitario, en las funciones y en las misiones que tiene encomendadas por la Constitución y también por la propia Ley Orgánica de Universidades. En definitiva, lo que queremos es una ley que nos haga mejores, que nos ayude a ser mejores y esperamos a próximas convocatorias del Consejo de Universidades, cuya competencia de calendario la tiene el Ministerio, para poder seguir avanzando, desde luego, en una ley en este sentido. E insistimos, prisa no hay, lo que necesitamos es una buena ley.